¡CAPÍTULO 19! Con Ryo Huli en un McDonald's jugando al Metal Gear como Junkies, rodeados de otros niños jugando también a consolas diversas, Nintendo DS, PSP y demás, fue un momento bastante feriki japonés. Estamos a 7 de noviembre, os hablo a las 5 menos 20 de la tarde del domingo, hoy no tengo pensado hacer nada porque mañana tengo el examen, el chucante esto de sexto. La verdad es que casi siempre que os estoy hablando en el videoblog, casi siempre estoy diciendo que voy a estudiar o que he estado estudiando. Parece que me pasó la vida estudiando, ¿verdad? Pero no es así, también me vicio, también quedo con niponas golfas, también hago cosas prohibidas que jamás os podría contar por aquí y hago mucho el friki. Y como os habréis dado cuenta, no se me está ocurriendo nada que contaros hoy, o sea que vamos a pasar rauda y pelozmente a las secciones, empezando por el japo alimento de la semana, que esta vez vuelve a ser una bebida, pero en una bebida normal y corriente. Una bebida muy extraña. Una bebida que ha salido nueva hace unos días en Japón. Es de Pepsi, pero es Pepsi Mont Blanc. Creo que es una especie de Pepsi de chocolate o algo así. Todavía ni la he abierto. Estaba esperando este gran momento para compartirlo con todos vosotros. De momento tiene gas, seguro. Sí que huele a chocolate, sí. Chocolate con gas. Estoy deseando ver su sabor. Mi cara mostrará todo el contenido saborípodo de esta bebida. Allá voy. ¿Qué cojones es esto? Espera, necesito un segundo intento para poder explicaros el sabor. Sabe como los caramelos estos de café que vendían en España, así cuadrados, pero en formato bebida y con gas. Está bueno. Sabe a dulce, pero luego te deja un sabor amargo y luego te deja un sabor de decir, estás a punto de morir. Y lo sabes. Hoy la fricada de la semana es poco friki y es bastante interesante, sobre todo para los que queréis algún día venir a estudiar o buscaros un trabajo o un futuro aquí en Japón. Porque como ya comenté por el blog, he estado estos días mirando la posibilidad de apuntarme a una Senmongako, que es una escuela profesional para aprender un oficio. Y de ahí poder encontrar un trabajo. Bueno, estos son revistas con listas infinitas de Senmongakos de todo tipo. Chorradas, de deportes... Bueno, de deportes no, de fisioterapeuta y demás. Mira, todos estos son felices estudiantes que aprobaron y dijeron, gracias a mi Senmongako tengo un trabajo digno. Y ya la sociedad no me mira como un despojo. El problema... Bueno, no se va a ver. Pero aquí son los precios. Y suelen rondar el millón quinientos ochenta mil yenes. El millón setecientos cuarenta mil yenes. Al año. Suelen durar dos años. O sea que si tenéis tres o cuatro millones de yenes y no sabéis en qué gastarlos, apuntaros a una Senmongako. Puede solucionaros vuestro destino. Otro más. Dios, al final resulta que la porquería esta engancha y te vicia como a un yonki. No sé cuántos tipos de drogas psicotrópicas tendrá, pero ahora no puedo parar de beber la maldita peps Montblanc asquerosa. Yo creo que podemos pasar a una sección que todos estáis esperando. Y que me ponga las gafas significa que ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Pues paso a leeroslo. Esta vez el correo imposible es bastante curioso porque digamos que continúa un correo imposible anterior. De semanas a semanas anteriores. No sé si recordáis uno que me escribió diciendo que había venido a mi casa, hasta la puerta de mi casa, pero que no había querido pasar por si me molestaba. Seguro que lo recordáis, ¿verdad? Pues hoy he recibido un correo. Hoy no, hace un par de días recibí un correo que dice así. Hola Rafi, vi en uno de tus videoblogs que un chico pasó por delante de tu casa y dijiste que si pasaban que fuese para darte un jamón o algo. Pues yo pensé en darte uno, pero tengo entendido que en Japón no se puede comer comida de cerdo. Así que pasé por si lo requisaban o te decían algo. Si algún día voy a Japón, te mandaré uno. Bueno, pues sí, en este país se puede comer comida de cerdo. Una cosa es que no se pueda meter al país comida de cerdo. Pero comer sí, yo como cerdo casi todos los días y está muy rico. Por cierto, al que ha escrito esto, no, no vengas a mi casa ni con jamón ni con no, ¡era broma! Hoy nos vamos a ir poniendo serios en esto de aprender kanjis porque la lección de hoy trae cuatro kanjis para aprender. Pero son bastante sencillos, no temáis. Son los kanjis de Ue, Sita, Migi y Hidari. Aquí estoy rodeado de kanjis que me dan todo terror. Como ya muchos sabréis o muchos ya estaréis imaginando, este de aquí arriba, el de Ue, significa arriba. Este, Sita, significa abajo. Ue y Sita. Luego aquí tenemos Migi. Mi, Migi es derecha, pero es mi derecha. O sea, vosotros lo estáis viendo en el lado izquierdo de la pantalla, pero es derecha, es mi derecha. Esta es mi derecha, ¿verdad? Esto es Migi y esto es Hidari, que es izquierda. Como veis, son bastante fáciles. Arriba y abajo es un palo mirando hacia arriba y abajo un palo mirando hacia abajo. Y Migi y Hidari, izquierda y derecha, yo aprendí a diferenciarlos fácilmente porque la izquierda tiene una I de izquierda, ¿verdad? Hidari. Y Migi es un cuadrado, una boca. Kanjis que os pueden venir bien en la vida y también saber cómo decirlo, Ue, Sita, Migi, Hidari. Para cuando digáis, ah, tengo que ir a la Migi o tengo que ir a la Hidari o tengo que Uear o Sitaear. Y ahora toca el minuto de fama. La sección donde tú eres el protagonista. Esta semana el vídeo nos lo trae Sebastián, de 16 años, y nos lo envía desde La Paz, en Uruguay. Disfrutadlo. Buenas, Rashi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Soy Seba Capomás, soy un fiel seriador tuyo de Uruguay. Como insistimos... Y nada, este es un vídeo para el minuto de fama. Lo primero que te voy a decir, vení, vení. Es decir, si no pones el vídeo en tu videoblog, te voy a aparecer en tu suelo, hasta en tu casa, y te voy a pegar una buena artista. Ah, mentira, ¿cómo te voy a pegar? Estoy jodidendo. Ah, ¿qué te voy a contar? No tengo nada que mencionar, porque no tengo página nada. Ah, una cuenta de YouTube ahí que se llama Seba Capomaya, ¿viste? Tengo un par de vídeos ahí de fútbol, de par de culos, tanga y todo. Y tal, y que te voy a contar que soy un chaval más grande de todo el fútbol, del mundo, de América, y lo atlético Peñarol de Montevideo. Este papá, Peñarol, mirad, que es el más grande, sabe... Y dale, dale, Peñarol, hay que ganar. Bueno, nos vemos vos. Cuídate, buen vídeo, blanco, flaco. No sé vosotros, pero yo no he entendido ni una sola palabra de todo lo que ha dicho este chico en el vídeo. Lo siento, Sebastián, no sé si el sonido era malo, o hablas un idioma totalmente desconocido para el resto de la humanidad, o al menos para mí. Os pido para minutos de fama futuros que intentéis hablar claramente, con un sonido medianamente bueno, con un vídeo medianamente bueno, y sobre todo intentar hablar como humanos. Es lo único que os pido. ¡Hablarme como humanos! Hoy os voy a recomendar algo que hace mucho que no os recomiendo. Un dorama. Es un dorama que empezó hace un par de semanas, o sea, la semana pasada fue el segundo capítulo, y mañana echan ya el tercero, lo que significa que a lo mejor en España todavía no existe nada, pero a lo mejor alguno ha oído hablar ya algo de ello. El dorama se llama Nagareboshi. Nagareboshi significa estrella fugaz en japonés. Y realmente el argumento es bastante simplón. Es una chica muy mona, Ayagüeto. Resulta que se está medio prostituyendo para pagar las deudas de su hermano, su hermano mayor, que es un maléfico y malvado hermano mayor. Y ella está demasiado cansada y decide suicidarse y se va a un acuario, pero ahí conoce a uno de los cuidadores del acuario, y por cosas de la vida deciden hacer una especie de pacto extraño, porque resulta que el tío, su hermana, tiene una enfermedad ultra jodida terminal y necesitan un trasplante de yo que sé qué, eso en japonés se me escapó, que es lo que necesitan. Hacen como que están casados, como que son un matrimonio para que la mujer pueda donar lo que sea a la hermana del chino. El argumento es bastante simple, pero la protagonista es Ayagüeto, que es mi mayor diosa en este vídeo. La verdad es que solo con ver a Ayagüeto con el pelo largo y ultra mona merece la pena todo. O sea que si a alguno de vosotros os gusta Ayagüeto, o os gusta el tipo de doramas de amor ultra típico, verlo. Me he dado cuenta que estoy hablando demasiado y nos quedamos sin tiempo, y todavía no ha llegado la parte más interesante del vídeo-prog. Silent Hill, la película by Razzichai... Parte 4. Vamos a entrar en esta puerta. Esto parece una clase abandonada. Aquí está la luz. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? No, tengo que irme. ¡No! La puerta está cerrada. Álvete. Ya no está. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido todo esto? Tengo que irme de aquí. Ahora, ahora está abierta. Y abajo está la silla de ruedas. ¿Qué has hecho? Algo se mueve por aquí. No, no. ¡Me voy de aquí! ¡No! Otra habitación más. Y vamos a entrar en la luz. ¿Qué es eso? Un cuchillo. Me puede servir cada habitación que estaba cerrada. ¿Qué más puto de la cara? Martillo. Martillo. Puede servir como arma. Me lo guardaré. Bueno, ya me he acostumbrado a verme a hacer el ridículo en la peli. O sea que ya no me asusto tanto como las primeras semanas cuando siempre salía diciendo ¡Qué vergüenza! Ya que más da. Ya. Mi vida está acabada para siempre. O no. Todo depende si penso al zombie chai o no. Pero eso lo veremos tarde o temprano. Pues nada. Yo creo que ya podemos dar por finalizado el videoblog capítulo 19. 19 ya. Posiblemente para el capítulo 20 vamos a tener que hacer algún tipo de especial impresionante, ¿no? Porque no todos los días se llega a 20 capítulos. O sea que ya pensaré. Además, habré terminado los exámenes al fin. Ya que mañana tengo el último, de momento. O sea que... ¡Mosquito! O sea que... Espero que lo hayáis disfrutado como digo siempre. Que disfrutéis de noviembre. Que no haga mucho frío por vuestros países lejanos donde me estéis viendo. Y... Nos vemos en el capítulo 20. Matarai... ¡Chuuu! Un matrimonio. ¡No! Esta semana... Uy, que Batman Rari ya me ha salido. Ir dando por finalizado este capítulo 19, ¿no? Yo creo que para el 20... ¡Puedemos! ¡Aaaaaaah! Sigo vi... O sea, puta mierda. Es nuevo, es un drama. Joder, vaya... De noviembre... Joder. ¿Qué le pasa a mi ojo, coño? Una escuela de... De... De algún... ¡Se me ha jodido la cámara!